Nos podés escuchar a través de la web www.fmimagen.com.ar A través de la aplicación Play Store en tu celular FM Imagen 107.5 MHz Y también nos podés ver en Facebook Multimedia Can o Imagen Mancuso Bueno Elizabeth Ya hemos saludado, nos presentamos ¿De qué vamos a hablar esta noche? El uso de la lengua Lindo tema, ¿eh? Así es, vamos a ver cómo utilizamos nuestra lengua Este miembro tan chiquitito que no tiene huesos según dicen Pero que hace cada desastre, ¿viste? Es así Bueno, un pasaje hermoso en la Biblia que habla acerca de la lengua Está en Santiago También con el llamado Jacobo, ¿no? Hermano de Jesús, o sea, hijo de María y de José En el libro de Santiago La carta de Santiago, en el capítulo 3, ¿no? Y vamos a leerlo entre los dos Así compartimos Lo que dice Santiago acerca de la lengua Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos mayor condenación Porque todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto Capaz también de refrenar todo el cuerpo He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así todo su cuerpo Mira también las naves Aunque tan grandes y llevadas del impetuoso Vientos, ¿no? Son gobernadas con un muy pequeño timón Por donde el que los gobierna quiere, ¿no? El que las gobierna quiere Así también la lengua es un miembro pequeño Pero se jacta de grandes cosas He aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego Un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada por el infierno Porque toda naturaleza De bestias Y de aves Y de serpientes Y de seres del mar Se doma Y ha sido domada por la naturaleza humana Pero ningún hombre puede domar la lengua Que es un mal que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Con ella bendecimos al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a la semejanza de Dios De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos Esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Hermanos míos ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce Amén La verdad Amén Y realmente Un lenguaje sencillo Clarito Santiago no es como Pablo Que a veces Va en más profundidades Viste Analiza muchas cosas de la ley Del antiguo testamento Santiago habla clarito Un lenguaje Que cualquiera de nosotros puede entender perfectamente ¿No? Y dice No debemos Hacernos maestros ¿No? Y hacernos maestros como Como decir Bueno Creernos superiores Que podemos Mostrar un ejemplo O un comportamiento Que otras personas no tienen ¿No? Como a veces Es el fariseo que Relataba o mención Enumeraba a Dios Las cosas buenas que él estaba haciendo ¿No? Y realmente no tenemos que ponernos En lugar de Ponernos por encima de otras personas Como creyéndonos superiores ¿No? Y esto es para no recibir mayor condenación Porque si nos creemos superiores Que conocemos más Que entendemos mejor También nuestra responsabilidad Es mayor ¿No? Sí Es así En el dos Y en el dos ¿Por qué todos ofendemos muchas veces? Es cierto ¿No? Es cierto De muchas formas ofendemos ¿No? Es cierto Por eso mismo no creernos maestros Porque También nos equivocamos A veces podemos ofender A través de un insulto Pero Podemos ofender a través de nuestro silencio También Sí Es lo que estaba pensando O jactan El silencio a veces Es más doloroso O hiere más que Que las palabras ¿No? A veces con nuestra jactancia Mostrarnos que somos Que estamos Mucho más arriba Varios escalones más arriba Que las personas que están a nuestro alrededor De muchas maneras podemos ofender ¿No? ¿Y qué pasa si alguno no ofende en palabra? ¿No? Cosa difícil en un ser humano ¿No? Puede refrenar con todo el cuerpo ¿No? Esa indiferencia que uno hace a veces Ese silencio También tiene que ver con eso Fijate como dice Santiago Si alguno no ofende en palabra Creo que todos en algún momento Más o menos ofendimos Y fuimos ofendidos Este es varón perfecto ¿No? O sea ¿Dónde está nuestro pecado? La mentira A través de nuestra lengua La adulación La falsedad Siempre a través de nuestras palabras ¿No? Y si aprendemos a gobernar Nuestras palabras Somos capaces también De refrenar todo el cuerpo ¿No? Realmente Qué enseñanza Qué enseñanza ¿No? Sí Y fíjate el ejemplo que da La palabra de Dios ¿No? Versículo 3 Y aquí nosotros ponemos freno En la boca de los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así todo su cuerpo Fíjate Freno es un Pequeño dispositivo Colocado en la boca del caballo Para cuando el que lo está montando Bueno Pueda frenarlo Lo hace parar O a veces con las riendas Lo podemos llevar Para un lado Para otro Pero Una parte Pequeña Un dispositivo Pequeño Domina todo El animal Un animal grande Mayor que nosotros Fíjate los barcos También Las naves Dice acá Porque son Distinto tipo de naves ¿No? Dice Gobernadas con un Muy pequeño timón Gobernadas Con un muy pequeño timón Fíjate Algo como un volante En un auto Pero que Gobierna todo ¿No? Y realmente Cualquier embarcación Podemos ver una lancha Pero también estuve En una oportunidad Arriba del rompehielos Irizar Es una fortaleza Realmente Para viajar En regiones Polares Y bueno Pero el timón Es más o menos El mismo tamaño En cualquier lado ¿No? Y ese es el que gobierna Todo ¿No? Desde ahí arriba El que lo El que lo gobierna El que lo conduce Es como que dice Que es un miembro pequeño ¿No? Claro Que es pequeño O sea el barco Es grande Y tiene el timón Que es más chico Es más pequeño Y que lleva ¿No? Toda esta fuerza El timón En el que gobierna Un barco ¿No? Realmente Ahora La lengua Es un miembro pequeño ¿No? Un miembro pequeño Pero dice Santiago Se jacta De grandes cosas ¿No? Y El efecto De su uso No es pequeño Es inmenso Hay palabras Que podemos Pronunciar Hoy Y para bien O para mal En gratitud O O guardándonos rencor Hay gente que No las va a olvidar A veces una palabra De aliento De consuelo Que hemos hablado La gente la recuerda Y a veces Con mucho afecto Claro Y a veces Una palabra Áspera Dura Hiriente También es recordada Por mucho tiempo ¿No? Si Palabras positivas Palabras negativas Exactamente ¿No? Y fíjate Que pueden afectar Que afectan Si Sin duda ¿No? Y Dice ¿Cuán grande bosque Enciende un pequeño fuego? ¿Te acordás Hace Un mes atrás Un poquito más En la localidad Del Bolsón Así en En Río Negro Al sur de Bariloche Hubo unos muchachos Que hicieron Un asado En algún lugar Y provocó Un incendio Que ha quemado Pero Más de mil hectáreas Hay de bosques Y todo ¿No? Un incendio Tremendo Causado Por un pequeño fuego Que no fue apagado Como tendría que haberse apagado ¿No? Dejemos de lado Los incendios Intencionales Que hay En este momento Pero Ese fue un descuido Un grupo de jóvenes Pero Ese detalle A veces Por negligencia O por ignorancia O por lo que haya sido Pero dio como resultado Yo creo que estuvo Más de una semana O diez días Y el fuego Seguía ardiendo Y seguía arrasando A hectáreas Y hectáreas De bosques Y no sé Si algunas viviendas También ¿No? Donde contamina ¿No? Donde contaminó Donde contaminó Todo el ambiente Las casas Los barrios A cada una de esas personas También la lengua Y la naturaleza Y dice Y fíjate del fuego La lengua es un fuego ¿No? Dice Un mundo de maldad O sea Un fuego Porque el fuego Quema todo Consume todo Destruye todo Un mundo de maldad Cuántas cosas malas Hay en nuestra boca En nuestras palabras Y dice Está puesta Entre nuestros miembros Tenemos Nuestra cabeza Nuestros ojos Nuestras manos Nuestro corazón Pero también Entre todos estos Está puesta la lengua Y la lengua No fue puesta por Dios Para que hagamos mal uso Pero los humanos Muchas veces Hablamos La usamos mal Y la usamos Para nuestro propio perjuicio Y dice Y contamina Todo el cuerpo ¿No? Está entre muchos miembros Pero La lengua Contamina todo Todo lo que está alrededor Es un foco de infección Dice Inflama La rueda de la creación ¿Y qué inflama? El fuego Algo que Prende fuego Que arrasa con todo Y al mismo tiempo La lengua Es inflamada Por el infierno ¿No? Es el que le da El combustible Para Para que Utilice El mal uso ¿No? De la lengua Así como no se puede Refrenar El fuego ¿Sí? Así a veces La lengua No se la puede Refrenar ¿Y qué es? Es un mal Es un mal Un mundo de maldad Dice Y fíjate Y fíjate que a veces Tenemos que tener Conciencia Y saber Cómo dominar La lengua Vos fíjate Los bomberos No es que cualquiera Va y bueno Voy a apagar el fuego ¿No? Hay ciertas estrategias Para combatir el fuego Para no quedar Encerrado Entre el fuego Y Y quedar atrapado Atrás Porque tiene que haber Una vía de escape Para el que está Combatiendo el fuego Ver si el fuego Avanza para un lado Para otro Hay ciertas precauciones Para tomar ¿No? Y La lengua También tenemos que Aprender Cómo controlarla ¿No? Y fíjate Cuando habla De naturaleza De bestias De aves Serpientes Peces Y otros Animales Que hay en el mar Las ballenas ¿No? Dice Se doma Y ha sido domada Por la naturaleza humana Dios al hombre Le dio Dominio Control Potestad Sobre todas las Especies Sobre todas las plantas Que hay acá Sobre la tierra Y el hombre Ha logrado dominar Ha logrado someter Toda clase de animales Pero hay un problema Hay algo que el hombre No puede hacer Exacto Ningún hombre Puede domar La lengua Que es un mal Que no puede ser Refrenada Lleno De veneno mortal ¿No? Qué cosa, ¿no? Porque creernos Por ahí Que no Que nuestras lenguas No hablan mal O que nosotros No somos de hablar mal Porque muchas personas No son de decirme las palabras No son de decirme las palabras Ni nada Pero en algún momento Algo dijiste malo Para la otra persona O para vos mismo Y a veces Estamos tan acostumbrados A mentir A usar un lenguaje Sucio Obsceno A criticar A criticar A quejarnos Que no nos damos cuenta Parece una cosa natural ¿No? Estamos acostumbrados Y muchas veces No es lo correcto ¿No? Con ella Dice Santiago Bendecimos Al Dios Y Padre Y con ella Maldecimos A los hombres Con la misma boca Con la misma lengua Y estos hombres A los que maldecimos Están hechos A la semejanza De Dios ¿No? Fuimos creados A imagen y semejanza De Dios Del Dios eterno Y parece que Bendición y maldición Proceden De una misma boca Y nos dice Que hermanos míos Esto no debe ser así No debe ser así Lamentablemente Sucede Y te doy un ejemplo acá Una fuente Se no puede echar Agua dulce Y amarga Por la misma abertura ¿No? También O sea O sale agua dulce O sale agua amarga No pueden salir juntas Las dos aguas Ahí Y cada árbol Acá la palabra Dice la higuera No puede producir aceitunas O la vit No puede producir higo Pero cada árbol Cada planta Produce fruto Según su especie Ninguna fuente Puede dar agua salada Y dulce ¿No? Bueno Y en conclusión Él nos recuerda Que para vivir De una manera sabia Sí Y agradable a Dios Necesitamos Pedirle a Él Que nos dé La sabiduría necesaria Y que la fe Precede A las obras Es así ¿No? Y fíjate Santiago 4.11 Lo tenés Ahí cerquita Dice Hermanos No murmuréis Los unos de los otros El que murmura Del hermano Y juzga A su hermano Murmura De la ley Y juzga La ley Pero si tú Juzgas A la ley No eres Hacedor de la ley Sino juez Está hablando También Uno de los usos La murmuración Murmuración Es hablar A espaldas De otra persona Cuando la otra persona No está presente ¿No? Y hablamos Habitualmente Hablamos mal De esa persona Y por eso Lo hacemos Cuando no está presente ¿No? No murmuréis Los unos de los otros Porque dice El que murmura Del hermano Y juzga A su hermano Está murmurando De la ley De Dios Y está juzgando A la ley Pero si juzgamos A la ley No somos Hacedores Cumplidores De la ley Sino jueces Y el único juez Es Dios Primero Corintios 4.5 Dice Así que No juzguéis Nada Antes de tiempo Hasta que venga El Señor El cual Aclarará También Lo oculto De las tinieblas Y manifestará Las intenciones De los corazones Y entonces Cada uno Recibirá Su alabanza De Dios Aquí está hablando De los cristianos De los que conocen A Dios No juzguéis Nada Antes de tiempo Hasta que venga El Señor Dejemos que Él Sea el juez Dios Es justo Dios da tiempo Para el arrepentimiento Para que Reconozcamos Nuestras faltas Nuestros errores Y él Él conoce Todas las cosas Él no se equivoca Dice No nos apuremos De juzgar Sino que Cuando él venga Él va a aclarar Las cosas Que están Ocultas Que están Están escondidas Y van Poner de manifiesto Las intenciones Que había En cada corazón Los motivos Por los cuales Se dijeron Y se hicieron Las cosas Y entonces Cada uno Recibirá Su alabanza De Dios Está hablando De una recompensa Está hablando De un premio Pero Dios primero Va a aclarar Todo lo que está Oculto En cada uno De nosotros Y va a manifestar Las intenciones Los propósitos La Los motivos Por los cuales Dijimos O hicimos Las cosas ¿Qué te parece Si Vamos a la música Un momento Vamos a la música Y seguimos Con palabras de Reino ¿No? Con su sangre Me compro Mi sentencia Me regaló Me con mi corazón Propiedad De la señora No hay argumento Ni juicio Contra mí Él con su sangre Me vino a redimir Libre de condenación Ya no soy más Un deudor Él ha pagado La deuda Por mí Soy la culpable Y me otorgo El perdón Manto de gracia De pronto Me cubrió Mis pecados El borró Y mi cuenta Canceló Él ha pagado La deuda La deuda Por mí Ahora soy libre Y esclavo Por amor Precio De sangre Eso es por Mi pago Ahora soy libre Y esclavo Por amor Precio De sangre Eso es por Mi pago Él marcó Mi corazón Propiedad Soy del Señor No hay argumento Ni juicio Contra mí Él con su sangre Me vino a redimir Libre de condenación Ya no soy más Un deudor Él ha pagado La deuda Por mí Yo era culpable Y me otorgo Y me otorgo El perdón Manto de gracia De pronto Me cubrió Mis pecados Se borró Y mi cuenta Canceló Él ha pagado La deuda Por mí Ahora soy libre Y esclavo Por amor Precio De sangre Jesús Por mi pago Ahora soy libre Y esclavo Por amor Precio De sangre Jesús Por mi pago Que marcó Mi corazón Propiedad Soy del Señor Gracias Señor Porque somos libres De toda condenación Porque tú nos compraste Con tu sangre preciosa Te bendecimos Señor Ahora soy libre Y esclavo Por amor Precio De sangre Jesús Por mi pago Ahora soy libre Esclavo Por amor Precio De sangre Jesús Por mi pago Él Pago Mi corazón Mi corazón Propiedad Del Señor El Señor Te alabamos Porque eres nuestro salvador Bueno Seguimos con Palabras De reino Y Creo que tenías Las direcciones Sí Vamos Voy a saludar Se han comunicado María María Inés Yolanda Vera Yolanda Bendiciones María Inés Bendiciones Yolanda Te gusta el tema Yolanda Bendiciones y bendiciones Y después Un aplauso Triste Bien María Inés Lencina Yolanda Vera Tenemos hasta ahora Bien Bueno Centros Apostólicos Garín Centro Apostólico Fuerza y Visión Sí En Formosa Colectora Oeste Local Azul A metros De Parada La Bota Pastores Marcela Miranda Y Miguel Núñez En General Pacheco Centro Apostólico En Espíritu y Verdad Juárez Beuchaus 2530 Entre Mancilla y Serviño Barrio Las Tunas Pastores Vanessa Cruz Y Walter Acosta En Maquinista Sabio Movimiento de Poder Los Gladiolos 2635 Al costado de la Sala Eva Perón Barrio Amancay Pastores Claudia Verdun Y Marcelo Gamboa Y Centro Apostólico Nacional Corrientes 1475 Ingeniero Maswich Entre Almirante Brown Y Avenida Benito Villanueva Pastores Cintia López Y Roberto Mancilla Saludos a todos ellos también Bueno Y A sus centros Y seguimos Con El uso de la lengua ¿No? Bien Vamos a leer En Corintios 4 5 No Corintios 15 Primero a Corintios 15 El otro ya lo hemos leído Estamos leyendo El otro lo leímos Voy A Corintios 15 Entonces Sí Dice así Porque aunque tengáis 10.000 Yo lo tengo así Mira 1533 No erréis Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Bueno Eso de corromper esas buenas costumbres De no errar A las malas conversaciones Es cuando nos tenemos que dar cuenta Que estamos hablando con el otro Siempre algo pasa De que somos Jueces ¿No? Y muchas veces Las malas conversaciones Generalmente Es con otras personas Que tienen malas conversaciones Y Incide mucho Con qué personas Nos juntamos ¿No? Porque Vamos a tener personas Que van a tener Conversaciones sabias Que nos edifican Que aprendemos de ellos Y va a haber otra gente Que Tiene conversaciones Vanas Y realmente A veces son críticas Quejas O Mal motivadas Digamos así Pero que no Realmente No son de provecho Gastar tiempo En participar De esas conversaciones ¿No es así? Así es Y después Nos dicen Filipenses 2.14 Hace todo Sin murmuraciones Y sin contiendas ¿Sí? Porque estas murmuraciones Que se hacen Se hacen a espalda De esa persona Y estamos haciendo daño Yo creo que primeramente Nos hacemos daño A sí mismos Primero Obvio A la otra persona Que nos está escuchando Y hay otra tercera Que es la De la que estamos Abrando a espaldas De la que hablamos De la que hablamos Miren Por dónde pasa ese mal Qué profundo es Ahora Podemos hablar mal De una persona ausente Y podemos hablar mal De una persona Que está presente También Sí Que bueno El que está de frente Lo llamamos detractor Y al murmurador El que murmura de espalda ¿No? Claro Bien El detractor Habla mal de vos Pero te lo dice de frente Sí El murmurador Habla de espalda No da la cara El que dice Qué directo que es Sí ¿No? Bien Es así Y contiendas Bueno Contiendas Donde se provoca roces Peleas Y demás Fíjate en Romanos 16 ¿No? Qué nos dice El apóstol Pablo Más os ruego hermanos Que os fijéis En los que causan Divisiones Y tropiezos En contra de la doctrina Que vosotros Habéis aprendido Y que os apartéis De ellos Porque tales personas No sirven A nuestro Señor Jesucristo Sino a sus propios Viendres Y con suaves palabras Y linsojas Linsonjas Engañan los corazones De los ingenuos ¿Qué quiere decir esto? Linsonjear Linsonjear Ahora fíjate Dice Los que causan divisiones O sea Hay gente que habla Y divide con las cosas Que dicen Y tropiezos En contra de la doctrina O sea De lo que nos han enseñado Acerca de la palabra de Dios ¿No? O sea Gente que Nos va a tratar De apartar De confundir O O decir No, pero esto no es tan así O esto no es De otra manera Porque ellos piensan De otra manera ¿No? Y dice Y que os apartéis De ellos O sea Que van a tratar De hacerte tropezar En contra De la doctrina O de la enseñanza Que aprendimos ¿No? Y que Nos apartemos De esa gente Yo los veo Como negativos Exacto Porque Fíjate Dice Clarito acá Pablo ¿No? Dice Porque ellos se sirven A sus propios vientres O sea Se sirven a ellos mismos Nada más A lo que a ellos les conviene Y con suaves palabras Fíjate que te hablan lindo Palabras suaves Palabras lindas Y lisonjas Engañan los corazones De los ingenuos Ingenuo Es el que Se cree cualquier cosa Sin examinar demasiado Lo que le dicen ¿Qué es una lisonja? ¿No? Hoy lo estuve buscando En el diccionario Y lisonjear Es adular Deleitar Agradar Alagar Alabar Envanecer En una palabra Le estamos Sobando la oreja Que nos escucha Para que quede contento Pero en realidad Lo estamos haciendo Tropezar Y lo llevamos Por mal camino ¿No? Y a veces Para quedar bien Y para quedar bien Claro ¿Sí? Sencillamente Sí Y Fíjate Tito En el capítulo 3 Dice Al hombre que cause divisiones Está hablando Antes En los que causan divisiones Y tropiezos Pero Pablo le escribe A Tito también Al hombre que cause divisiones Después de una Y otra amonestación Deséchalo O sea Si entre nosotros Hay alguien Que trata de dividirnos De separarnos De formar bandos Podremos Podremos Hablarle una vez Y dos Y tres Amonestarlo Para corregirlo Pero si no quiere saber nada Dice Deséchalo Sabiendo que el tal Se ha pervertido Y peca Y está condenado Por su propio juicio ¿No? Él mismo sabe Que está obrando mal Y se está condenando Ahora Segundo a Timoteo Dice Pero desecha las cuestiones Necias E insensatas Sabiendo que engendran contiendas Porque el siervo del Señor No debe ser Contencioso Sino amable Para con todos Apto para enseñar Sufrido Que con mansedumbre Corrija A los que se oponen Por sí Quizás Dios Le conceda Que se arrepientan Para conocer La verdad Y escapen Del lazo Del diablo En que están cautivos A voluntad De él Que linda palabra ¿No? Distintas cosas Estamos aprendiendo Esta noche Las malas conversaciones Murmuraciones Los que causan divisiones Tropiezos Las palabras Lisonjeras Pero también dice Las cuestiones Necias E insensatas ¿No? Aquellas que realmente Son palabras Que no sirven para nada Que engendran contiendas ¿No? Que empieza la discusión Siembra Que cada una de las partes Quiere tener razón Y quiere imponer Su punto de vista Y lo único que sirve Para que haya contienda Dice Pero el siervo del Señor No debe ser contencioso ¿No? No estamos llamados Para pelearnos Ni discutir con nadie Sino Amable para con todos Aptos para enseñar Que con mansedumbre Podemos corregir A los que se oponen ¿No? A los que piensan distinto A los que No están de acuerdo Con nosotros Por ahí Dios Se apiada de ellos Y ellos puedan darse cuenta De la verdad ¿No? Sí Y Pablo también le escribe A Tito Exhorta a los siervos Habla de los Que están al servicio De otras personas A que se sujeten A sus amos Que agraden en todo Y que no sean Respondones Aquí está la parte De la lengua Que no sean respondones ¿No? Hay gente que Contesta por cualquier cosa Siempre Nada les cae bien Pero esto no Y esto no Y siempre son respondibles Para todos Y acá cuando Contestadores ¿No? Sí Y acá cuando decimos Sufrido ¿A qué te referís Cuando decimos sufrido? Por ejemplo Enseñar Y a veces podés No ser entendido En las cosas Que querés compartir Y te duele ¿No? Te duele Podés ser criticado Injustamente Muchas veces Criticado Injustamente Acusado Pero tenemos que Seguir adelante No con mansedumbre Corregir A los que están equivocados Con mansedumbre No imponerlo Ni darle un palo Por la cabeza Para que entienda ¿No? No A veces no se entiende De A ver a la primera Que uno les dice Si no es con el tiempo Lo va aprendiendo Y nosotros a veces También Nos cuesta ¿No? Porque también Hemos sido contestadores A veces hemos sido Buenos contestadores Yo creo que seguimos Hábil declarante A ver cuándo paramos Si, si Paremos en algún momento Pero siempre estamos Con eso ¿No? Si Fijate Pablo Atito le escribe Todas las cosas Son puras Para los puros Más para los corrompidos E incrédulos Nada les es puro Pues hasta su mente Y su conciencia Están corrompidas ¿No? O sea ¿Quién es el que Piensa mal De todo el mundo? Aquel que obra mal Aquel que tiene Intenciones malas El que engaña A todo el mundo Continuamente Tiene miedo De que le engañen A él El que roba A todo el mundo Tiene miedo De que le roben Quiere controlar Todo El que vive Mintiendo Tiene miedo De que lo engañen Y desconfía De todos ¿No es así? Para los puros Todas las cosas Son puras Más para los corrompidos E incrédulos Nada les es puro Fijate dice Profesan Conocer a Dios Pero con los hechos Los niegan Siendo abominables Y rebeldes Reprobados En cuanto a toda Buena obra Profesan Conocer a Dios O sea que ellos Con la boca Dicen Que conocen a Dios Pero su conducta Sus hechos Dicen todo lo contrario ¿No? Son abominables Quiere decir Que Dios Los aborrece Que no los puede soportar Que son rebeldes Y reprobados En cuanto a toda Buena obra Pero que le aconseja Pablo a Tito Pero tú Habla lo que está De acuerdo Con la sana doctrina ¿No? No importa lo que digan Los demás Los corrompidos Los incrédulos Vos hablá Lo que está de acuerdo Con la sana doctrina La doctrina que aprendiste ¿No? Así es ¿Vamos a la música? Vamos un poco a la música Bueno Estamos de acuerdo Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón Rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente Una canción Lo que tú me pidas Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a decir A ti A ti A ti A ti Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón Es mi corazón Rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente Una canción Lo que tú me dí Lo que tú me digas Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a ver, sí, a ti, a ti. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a ver, sí, a ti, a ti. Hoy te vengo a buscar, solo vengo a buscar, solo vengo a buscar, solo vengo a buscar. Hoy te vengo a buscar, solo vengo a buscar, solo vengo a buscar. Bueno, seguimos con el uso de la lengua. El buen consejo de los proverbios, proverbios 8, 7, nos dice, Qué lindo de la verdad, ¿no? Y fíjate, hablando también de la verdad, dice, El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad, ¿no? El hombre bien ubicado, responsable, no se jacta de lo que sabe, de lo que puede, pero los necios que no saben nada, muchas veces quieren aparentar lo que no tienen, ni lo que no son. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. O sea, el castigo, ¿no? La reprensión, la vara para las espaldas del falto de cordura, ¿no? Ahora vamos a mostrar otra cosa también que a veces hacemos. El que anda en chismes descubre el secreto, ¿no? A veces confiamos en una persona, pero esa persona nos manda al frente enseguida. Dice, mas el de espíritu fiel lo guarda todo, ¿no? El que es fiel a otra persona sabe callárselas cosas y guardárselas. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Si ves a una persona que habla de más, mantenete a distancia. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Después, el testigo falso no quedarán sin castigo y el que habla mentiras no escapará. No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. Acá está hablando del testigo falso o testificar contra otra persona. Y yo me estaba acordando también de uno de los mandamientos de Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿no? Realmente para Dios esto es muy importante. No acusar falsamente a nuestro prójimo. La blanda respuesta quita la ira, más las palabras áspera hace sufrir el furor. Subir el furor. El que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El necio da rienda suelta a todo, a toda su ira, más el sabio al fin la asociera. El que ahorra sus palabras tiene sabiduía de espíritu. Prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Bueno, aquí hemos hablado acerca de la ira, ¿no? Que la lengua también la usamos mucho cuando estamos enojados, ¿no? Y la lengua nos controla a nosotros y no a la lengua. Y acá tenemos otro pecado más con la lengua. La lengua falsa. O sea que simula una cosa pero es otra. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar, ¿no? No te jactes del día de mañana. Aquí está la jactancia también con nuestra boca. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos, ¿no? Guardémonos de elogiarnos a nosotros mismos y dejemos que otra persona lo haga, ¿no? Dice, el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. O sea, está buscando atraparlo, hacerlo caer, le está tendiendo una trampa. Pero fíjate lo que dice acá el sabio Salomón. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Toda palabra de Dios es limpia, ¿no? ¿Qué diferencia entre la palabra de Dios y nuestras palabras muchas veces, ¿no? Sí, así es. Y vamos, algunas palabras de Jesús y del apóstol Pablo también. Vamos a compartirlas, ¿no? Sí, dice en Mateos 12. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Toda palabra que hablamos irresponsablemente, a la Bartola, pero dice que vamos a tener que dar cuenta de ella. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué tesoro tenemos guardado en nuestro corazón? ¿Hay cosas buenas o hay cosas malas? El hombre, si vos querés conocer a una persona, déjala que hable. Escuchala nomás. Escuchala diez minutos y te vas a dar cuenta qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, dice, El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. O sea, no adulaban, no halagaban excesivamente a los hermanos. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ¿no? O sea, no había un interés mezquino. Ni buscamos gloria de los hombres. ¿Y qué entendemos por gloria? O sea, fama, honor, reputación, renombre, honra, crédito, ¿no? Aquello que la gente piensa y habla de nosotros. Pablo también escribe a los Gálatas, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Más el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y Pablo le escribió en la carta a los romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aquí tenemos un buen uso de nuestras palabras, y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿no? El corazón y la boca van de la mano, son las dos caras de una misma moneda. Bien, ¿y en Efesios? Ahí Pablo da otro consejo. Antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿no? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué entendemos por hablando entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales? Que todo nuestro hablar, que todo lo que expresemos y todo lo que hagamos glorifique a Dios. Que Dios pueda gozarse y alegrar el corazón de Dios con las cosas que hablamos, con las cosas que expresamos todo tiempo. Y dando siempre gracias por todo, ¿no? Ahí está, en vez de quejarnos, dar gracias a Dios en todo momento, por todas las cosas. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Aquí hay otra cosa más. Dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No tenemos vergüenza para hablar cosas malas, para andar en chismes, en crítica, en contienda. Bueno, no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, el escritor a los hebreos dijo, Si hemos incurrido en falta con nuestra boca, con nuestra palabra, Jesucristo, Él fue vencedor en todas las cosas, en todas las tentaciones. Y dice, Él es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Hemos concluido el programa de esta noche, programa 189 de Palabras del Reino, auspiciado por el Centro Apostólico Nacional. Y bueno, Dios mediante este programa volverá a estar por esta emisora el próximo miércoles a las 21 horas. Muchas gracias y que Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Bendiciones, buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video.